Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a rogar Pediste que a mí regresaras Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil De olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca Nunca sufras como yo Al principio fue muy difícil De olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por completo de ti Como yo Al golpe de remo Si agiten las olas Ligera la barca Y al ruido del agua Y al ruido del agua Se ahonda mi pena Soy Dios a mi alma Por tantos pesares Mi amor angustiado Llorando te llama Si te olas Si te olas muy lejos Si te olas muy lejos Y sola y muy triste Se encuentra mi alma Cansado viajero Que tornas al puerto De tierras lejanas Extraño piloto Condujo tu barca Sin vela y sin ancla De que región vienes Y has hecho pedazos Tus velas tan blancas Te fuiste cantando Y hoy vuelves trayendo La muerte en el alma Yo soy el marido Que alegre de cual más Salió una mañana Llevando en mi barca Como ave piloto Mi dulce esperanza Por mares ignotos Mis santos anhelos Juntío la borrasca Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra Soy cesante Más y más Yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro Y después que el sepulcro Nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma Has vivido Con amor Con ternura Con ternura Y con fe Para mí Para mí olvidarte es imposible Porque te quise Te quiero Y te querré Y ni la muerte podrá Con este amor Acabar Y después que el sepulcro Y después que el sepulcro Nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma Has vivido Con amor Con ternura Y con fe Con ternura Era una tarde que llegó la primavera Ilusionado le regalé una flor Ella me dijo que no era necesario Porque se iba con otro nuevo amor Me dio tristeza y vio llorar mis ojos Como de lástima un beso ella me dio Después la vi perderse la distancia Ay que amargura dejó en mi corazón Ha regresado, ha regresado Según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado No me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado Según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado No me interesa ni un poquito de su amor Precisamente llegó la primavera Con otra chica caminando ella me vio Con otra chica que me salió sincera No como ella, no como ella que hirió mi corazón Ha regresado, ha regresado Ha regresado, ha regresado Ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado No me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado Según me dice que quiere mi perdón Según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado Ya no la quiero, la he olvidado No me interesa ni un poquito de su amor No me interesa ni un poquito de su amor Tú me pides que entregue la mano De la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre Que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer Oh, oh, oh No me pidas que entregue la mano De la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre Que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer ¡Gracias! 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 Luego me despierto y me río Luego me despierto y me río Soy mucho menos que nada Al fin soy allí en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable Ábreme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida, creer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo Te fuiste diciendo, que ibas a volver Pero con el tiempo, yo pude entender Que nunca me amaste, como yo te amé Que tú me engañaste, y no supe por qué ¿Por qué no te olvido, si ya estás llena? ¿Por qué te recuerdo, en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste, si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste, mi fiel corazón? No sé, por qué, si nunca me amaste Viviste conmigo, y me hiciste feliz Y ahora, nada más recuerdos Y más recuerdos, son los que me hacen, ahora llorar ¿Por qué no te olvido, si ya eres ajena? ¿Por qué no te olvido, en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste, si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste, mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste, mi fiel corazón? Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres paso de cristal, y en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso te ando rondando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas, y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear Con dinero y no con señas, ay, que re chulo es amar Me subí al cerro más alto, a preguntarle a Cupido ¿Qué cual era la campana? Con la que se tocó olvido, para olvidar a esa ingrata Que olvidarla no he podido Cupido me contestó, no le pongas corte al vino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso, despisando pa'l camino Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, besos de la delgadita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida Pa' qué me sirve la vida, cuando se cae amargada Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Que pa' mí no, vale nada Me van a secar el mar, me van a secar el mar Me van a secar el mar, pa' llenarlo con mi llanto Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Pero no más Pero no más Que me aguanto No quiero que tú te pienses No quiero que te afigures No quiero que te imagines Que soy malagradecido Me quejo porque me duele Y ya me erito, me rajo Pues me dejó Te reino Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solito por la vereda Si quieres que yo te olvide Si no quieres que te quiera Pídele a Dios Pídele a Dios Que me muera Año de mil novecientos En el trece que pasó En el trece que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Anduvo tienda por tienda Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel A su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando Donde se encuentra Canales Que lo venimos buscando Una mujer zapatilla Fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar Vayanse sin ilación Después marcaron el alto Gritando a los federales Gritando a los federales Viva el supremo gobierno Muera Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en la mano Peleando con treinta y cinco Pero el padre capellán No lo dejó mal decir Hijo si tomas las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a su rumuato Al despedirse del padre Envió a Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó ahí bien fusilado Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De don Benito Canales Poco a poco me voy Acercando a ti Poco a poco La distancia se va haciendo menos Yo no sé Si tú vives pensando en mí Porque yo Solo pienso en tu amor Y en tus besos Que bonito es querer Como quiero yo Que bonito Que bonito Entregar Este cojito Completo Yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti Pero a ti Como a mí No te cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve Que estuve lejos Poco a poco Me voy Acercando a ti Poco a poco Se me llenan los ojos Te llanto Qué bonito Qué bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto Andrazio One more time Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides No te olvides nunca Que fue para mí Todas las tristezas En mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me veas reír Es la suerte mía De que sea así Mínimo criminal Mínimo criminal El corazón mío Que ha dejado No te olvido de sufrir Hasta ver que siempre serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Andoracio Vamos a bailar sabroso Claro Con una lana eternal Por un caminito Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Hoy vine a traerle flores a la tumba de mi padre Y le cante las canciones que a él tanto le gustaban Me dio mucho sentimiento y lágrimas me brotaron Recordé bellos momentos que con mi padre pasaban A mi padre yo lo extraño porque de él todo aprendí Fue mi amigo, fue mi compañero, él me enseñó a vivir Cómo te extraño mi viejo, cómo te extraño papá Cómo extraño todos tus consejos, cómo te extraño papá Cuando me siento muy solo, le platico mis tristezas En esos momentos lloro porque extraño su presencia A mi padre yo lo extraño porque de él todo aprendí Fue mi amigo, fue mi compañero, él me enseñó a vivir Cómo te extraño mi viejo, cómo te extraño papá Cómo extraño todos tus consejos, cómo te extraño papá Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no vayas al baile Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo casó Siendo Simón su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr Martínez Le falló la resistencia Como a los tres de la tarde Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba un misterio Porque mataron compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito detrás Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Que yo soy un borracho Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que ese es mi destino Y las copas que tomo Brindo por tu querer A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes Herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito Nipón El maldito Nipón Mi última barranca será Cuando tú me dejes Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero No más pensar en ti No más pensar en ti La barranca será Cuando tú me dejes a mí Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero No más pensar en ti Una carrera famosa Esperaban en el pueblo Eran dos yeguas muy finas Y dos mafiosos sus dueños Habían tirado la línea Pusieron blanco el terreno Lo que los dos apostaban En el suelo se encontraban Las líneas que habían tirado Muchos hombres las cuidaban Cuando las yeguas corrían Hasta las nubes volaban De pronto la policía Llegó con un cargamento Las trocas de los mafiosos Las revisaron por dentro No hallaron por lo que iba No hallaron el cargamento No hallaron el cargamento Y no lo que iba Continuaba La policía se acercó A ver también la carrera Pero no se imaginó Que lo que estaba en la puesta Era lo que no encontró El terreno estaba blanco, donde las yeguas corrían Que bonitos animales, decía la policía Sin saber que con sus patas Y sabían lo que querían Así se acaba el corrido De dos mafiosos y files Uno se ganó la apuesta Valuada en muchos miles El que perdió celebraba Porque los dos seguían libres Para cuando salga la luna Para cuando se meta el sol Iré, iré llegando A donde se encuentra mi amor Ya le compré el vestido blanco También su anillo le compré Para, para casarnos Y a su lado siempre estaré Ya comienza a mirar Aquel fuerte brillar En plena lagunita Cuando íbamos a pasear También aquel palmar Jamás he de olvidar De aquella mañanita Cuando la empecé a besar Cuando la empecé a besar Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, sentando Sabrá Dios si regresará Ya comienza a mirar Ángel fuerte brillar Ángel fuerte brillar En plena lagunita Cuando íbamos a pasear También aquel palmar Jamás he de olvidar Jamás he de olvidar De aquella mañanita Cuando la empecé a besar La, 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 la 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 la... La 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 la... A la orilla del baluarte soy feliz. Y sus aguas me saludan desde allí. Y por eso yo le canto a mi rosario, a mi pueblo sencenario, porque aquí me lo nací. Y por eso yo le canto a mi rosario, a mi pueblo sencenario, porque aquí me lo nací. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Donde quiera yo le canto a mi rosario, a mi pueblo sencenario, que jamás podré olvidar. Donde quiera yo le canto a mi rosario, a mi pueblo sencenario, que jamás podré olvidar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y por San Miguel lo llevan a su merece. Oiga usted mi general, oiga usted mi general, oiga usted mi general, yo también fui hombre valiente. Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile, en público de la gente. ¡Ja, ja, ja! Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear, con el mausel en la mano. ¡Ja, ja, ja! Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado, en el panteón de Durango. ¡Ja, ja, ja! Adiós también el reloj, adiós también el reloj, tus olas me atormentaban. ¡Ja, ja, ja! Pues clarito me decían, pues clarito me decían, las horas que me faltaban. Ya con esta me despido, ya con esta me despido, porque cantar ya no puedo. ¡Ja, ja, ja! Señores son las mañanas, señores son las mañas, deben caminar gomero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.